Las películas desde su creación se ha vuelto parte indispensable para el entretenimiento del hombre y lo mejor es que no solo hay de un tipo, sino hay de muchas clases como animación, comedia, drama, terror, etc. Pero aquí en plenas películas o en plenos rodajes han sucedido apariciones de fantasmas si has visto la película creo que no te diste cuenta de este suceso extraño así que ahora te muestro 7 fantasmas que han aparecido en películas que no notaste Este podría ser una leyenda hermana o simplemente un mito en la película del siglo XX llamada el mago de Oz sucedió algo muy extraño la leyenda cuenta que en una de las escenas de esta película alguien que actuaba como hombrecito pequeño se suicidó por haber caído en una depresión pero lo hizo mientras grababan una escena y es esta escena que ves, en el fondo se puede ver colgado del cuello un cuerpo pequeño muchos dicen que es verdad, muchos dicen que es un fantasma y lo dicen por muchas razones la reacción del espantafájaro cuando se cae es el susto que se dio por verlo y además los directores tras haber oído el rumor trasladaron la película a otro formato en donde ese cuerpo o fantasma no se ve la pregunta es ¿por qué censuraron ese detalle? creo que jamás lo sabremos Continuamos con una película de mi superhéroe preferido es Spider-Man y es exactamente en la película número 3 esta creo que no hay necesidad de explicarla es Spider-Man luchando con Harry, el hombre de arena y Venom nada más pero lo que nos debe de importar es el conflicto amoroso de Mary Jane y Peter estos pelean porque él le dio un beso a Gwen así que estos deciden reunirse en un puente por el mandato de Harry para destrozar a Peter así que abajo del puente se ve un fantasma como en la película de cuarentena pero es muy difícil de ver muchos piensan que es un efecto óptico pero tú tienes la última decisión de creer esto o no esta película es acerca de tres solteros que tendrán que hacer de padres ante la aparición en la puerta de su casa de un pequeño bebé del que no saben nada pues en la película tres hombres y un bebé en una escena aparece el fantasma de un niño se dice que en el lugar donde grabaron esta escena ya antes vista se suicidó por error un niño con la escopeta de su padre los problemas no se saben pero se dice que es él unos actores salieron a decir que es una foto de Cardón a tamaño real pero los directores quienes sabían cómo iría el fin ahí nunca dijeron algo al respecto seguimos con una de las mejores películas calcadas llamada cuarentena inspirada por la primera entrega de las películas españolas REC esta trata de un documental en una estación de bombero cuando hay una emergencia la reportera que es la protagonista de esta película van a unos apartamentos en donde hay una enfermedad en donde cualquier persona se convierte en zombie si es mordido y también asesinado nadie puede salir y todos los bomberos y la reportera quedan atrapados esta comparada con las demás es una aparición de un fantasma de Estela y sucede cuando el camarógrafo tranquiliza a la reportera y atrás aparece el fantasma como si nada corriendo muchos dicen que es una niña con un vestido blanco de edad promedio de 10 años pero no se notó hasta el estreno de la película es una de las mejores películas de todos los tiempos y aclamado por mucho a nivel mundial estoy hablando de la producción de Francisco Pórcola este es acerca de Don Vito Carloen es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York cuando Carloen en contra de los consejos y el conciliar se niega a participar en el negocio de las drogas el jefe de otra banda ordena su asesinato empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas pues en la escena que estás viendo al lado casi por su saco aparece un rostro de una mujer nadie sabe en quien fue ella muchos dicen que es un reflejo pero ¿de qué? si no había nada en la chaqueta muchos optan por decir que es real ya que la escena es en un velorio y grabada en un cementerio real el aro es una de mis películas preferidas si de terror hablamos esta trata de un video que tiene una maldición y es que si tú has visto este video y no pasa ese mismo video a otra persona en siete días el personaje nombrado por los fans la niña del aro te llevará con ella a donde esta fue metida viva a mi me sorprende ver que un fantasma aparezca aquí pero lo verás es real si decides ver la película de nuevo ahí estará la aparición sucede cuando el hijo de la protagonista es levantado del suelo por haberse quedado dormido en el fondo se ve por un cuarto una silueta negra como si lo estuvieran mirando esto no fue notado por los directores si no los fans lo descubrieron pero según los actores en la escena que vieron solo deberían estar los tres actores que ves así que ¿qué era lo que estaba viéndolos a ellos? ¿un fantasma? ¿o la misma niña del aro? nadie sabe este es uno de los más extraños y perturbadores de la lista ocurre en la película de pegado a ti esta trata de que los hermanos siameses Bo y Walt un extraordinario deportista se sienten también orgullosos de su restaurante de comida rápida cuando Walt que quiere ser actor decide cumplir su sueño convence a Bo para que lo acompañe a los ángeles y así se genera una trama graciosa pero en la escena en donde los siameses despiertan por la mañana abajo de la cama se logra ver un rostro de alguien por lo general y comparado con los demás este es el que más miedo me da los productores y directores no han dicho nada hasta ahora regalame un like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima y suscríbete a este canal